Hola, buenas noches, es lunes 27 de septiembre, comenzamos resumiendoles en titulares las noticias que nos deja este día son estas. El viernes se celebró el Día Internacional del Turismo con una serie de actos conmemorativos. Costa Ballena ya cuenta con una estación de autobuses para el transporte público entre localidades de la costa noroeste. El Partido Popular denuncia falta de planificación del equipo de gobierno en las obras que emprenden en el municipio. CSICSID denuncia la existencia de carencias en el cuerpo de policía local de Chipiona. Ayer se celebró la fiesta de la palmicha que este año ha estado dedicada a Fermín Borges Escribano. El número de hipotecas cae un 6,8% en julio encadenando su tercer mes consecutivo de caídas. Hoy 27 de septiembre se celebra el Día Internacional del Turismo pero Chipiona lo ha conmemorado durante todo el fin de semana. Actos conmemorativos que empezaban el viernes con un acto o homenaje a particulares y establecimientos del municipio que han contribuido de algún modo a la promoción turística de en nuestra tierra. Actividades que han continuado el sábado y el domingo incluso hoy como actividades para los turistas, visitas guiadas o rutas en bicicleta entre otros. La Delegación Municipal de Turismo conmemoró el pasado viernes el Día Internacional del Turismo que se celebra hoy lunes 27 a nivel internacional. Y lo hizo comenzando con un acto de reconocimiento a personas y empresas de especial relevancia para el turismo de la localidad y que han contribuido a la promoción en nuestra tierra en un acto público que se llevó a cabo en la Plaza de Andalucía y que comenzó a las 9 de la noche. Fueron muchos los homenajeados en esta ocasión. Para conocer la trayectoria profesional de cada uno de ellos la Televisión Municipal proyectó un vídeo explicativo sobre cada uno comenzando por el Cuerpo de Protección Civil de Chipiona en reconocimiento a la ampliación y mejora de la oferta turística de Chipiona mediante la prestación de un servicio de calidad. Yo dar las gracias al equipo de gobierno, al pueblo, por reconocer la labor que hacemos día a día y decirle a José Luis que esto para nosotros es una inyección de ganas de trabajar y seguir trabajando por todo aquel que nos necesita. Y también decir que a esos chavales que están ahí, a los que no han podido venir, Belén que quería estar aquí y está mal. Que esto es por ustedes y no Protección Civil no existiría. En reconocimiento la promoción turística exterior en el municipio de Chipiona, Alfonso Jaramillo González y Antonio Busto Rodríguez. Voy a ser muy breve como está ordenado. Quiero dar las gracias al señor alcalde, a la Corporación Municipal por esta distinción que se me concede, que si tiene algún mérito es de Chipiona por haberme hecho tan feliz los muchísimos años que vengo visitándola y veraneando en ella. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades a todos los pioneros y viva la Virgen de Regla. Chipiona ha sido, ha seguido ocupando ese lugar de honor que le corresponde por su categoría histórica y por esa grandeza natural de su paisaje y de su geografía. Queda pues alzada mi montera en las bendimias por siempre eterna de Chipiona. Yo siempre le dije a mi mujer que quiero a Chipiona como el que más, no la sin ella, pero la quiero como el que más. Le he llegado a decir que si alguna vez en mis recorridos pregoneros o académicos por nuestro continente, pues hay en algún momento que yo me entrego a Dios y a la bendita en el amor de mi alma, que me traigan a mi Sevilla, a mis campos santos de Sevilla, pero, pero, si muero en Chipiona, perdonadme la frase, que me coman gusanitos chipioneros, para que yo en ese momento postrego pueda decir, Chipiona, te quiero. En reconocimiento a su labor turística y de promoción de la ciudad, Apartamento Santo Rostro, Hotel Apartamento Marina Luz. Buenas noches a todos los presentes. Agradecer este reconocimiento en mi nombre y en el nombre de mi familia a la Delegación de Turismo y el Celentísimo Ayuntamiento de Chistón. Asimismo, agradecerles cómo valoráis nuestra labor por el turismo. Dedicárselo en especial a alguien que no está aquí con nosotros, pero que ha sido el pionero en dirigir nuestra empresa, mi padre. Por último, no quisiera despedirme esta noche sin felicitar antes a mis compañeros también reconocidos por su buena fe y por su salida. Buenas noches a todos. Muchas gracias. En reconocimiento a su labor turística y de promoción de la ciudad, Restaurante Peña y Restaurante Ventamillat. Y de forma especial, hechos y mi mujer y mi fila. Muy gracias. Soy uno de los que le ayudo a todos los que necesitan algo. Cuando veo algo raro, pues le ayudo a toda la gente. Yo, esto me lo merezco, como mueren mis hijos. Y muchas gracias por el pueblo de Chipiona. En reconocimiento a la divulgación de la imagen y buen nombre de Chipiona como destino turístico, Miguel Gallardo Rodríguez. No por ello yo en este caso igualmente pienso que no tengo ningún mérito especial, salvo el de haber ejercido mi profesión de periodista, como vengo haciendo desde hace mucho tiempo en muchas actividades, de la mejor forma posible. Que no es otra que la de contar noticias de la gente más cercana, las buenas noticias de la gente más cercana y hacerla llegar a la gente que le pueden interesar esos temas y que están manejando. Y eso es únicamente lo que yo he hecho casi toda mi vida. Con la radio, con la televisión, con la prensa escrita, con las revistas de interés nacional y ahora en los cinco o seis últimos años con el internet que llega a todas las partes del mundo. Ese es mi trabajo, eso es lo que me gusta en la vida, eso es lo que he hecho y lógicamente mi unión a Chipiona ha hecho que también durante todo ese tiempo, con todas las cosas que ocurrían cercanas a mí y a la gente que comparte la cercanía conmigo, pues que también las transmitiera de una forma periodística. Quiero por ello compartir este premio lógicamente con todos los amigos periodistas y con los medios de comunicación que me han ayudado lógicamente a poder difundir todas esas noticias. Quiero dedicarlo a mis padres que fueron los que me trajeron, igual que me podrían haber llevado a unos sitios y en especial a mi madre que con 82 años, todavía este año ha veraneado tres meses en Chipiona y el día de llevarla a Sevilla decía que no se quería ir y hoy se ha quedado un poco mosqueada porque decía que quería volver. También lógicamente se lo dedico a Marina Bernal que ha compartido los 25 últimos años de mi amor y su amor también por Chipiona y a toda la gente de Chipiona, que prácticamente soy todas las que estáis hoy aquí que son las que me han enseñado a querer a Chipiona y me siguen enseñando cada día a seguir queriéndola. En reconocimiento a su trayectoria profesional, Francisco Montalbán Pomar, Bar Franchi. Bueno señores, yo no me he encontrado nunca en un caso así, no soy, pero vamos, yo le doy las gracias a la corporación municipal, en particular a lo de turismo y esto de lo de mi trabajo y eso es debido al artesón que tiene mi señora y mis hijos, aunque esto sin ellos no sería eso nada. Muchas gracias. En reconocimiento por la promoción en Chipiona de un producto turístico singular, novedoso, atractivo y exitoso, restaurante Venta Alpinar Periqui y restaurante Las Bóvedas. Yo no estoy aquí, ya voy a que hablar de nada, pero ya que todo el mundo estamos hablando, pues en primer lugar darle las gracias a todos los que tengo trabajando allí, que sin ellos no podría innovar, como se dice aquí, hacer cositas como las que estamos haciendo, darle las gracias a mi padre, que me ayuda muchísimo, aunque estoy todo el día peleándome con él. Muchísimas gracias a mis hermanas y dedicárselos sobre todo y por supuesto a mi madre, que si por desgracia no está aquí, pero que ella sería la mujer que más orgullosa estaría ahora mismo si me estuviera viendo y sé que de alguna manera me estará viendo. Muchísimas gracias a todos los que nos ayudan a darles muchas gracias al Ayuntamiento de Chipiona y a vosotros y también a la cocinera que hay en mi señora. Gracias. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos esta noche en un acto que para nosotros significa mucho porque desde que llegamos al equipo de gobierno hace tres años considerábamos que Chipiona de por sí ya tiene suficientes cosas positivas para poder estar a gala en todos los foros, en todos los sitios y demás. Pero tenemos que poner en valor también algo que es el reconocimiento, un reconocimiento sencillo y humilde como corresponde a un pueblo como el nuestro, pero a la vez lleno de cariño y lleno de valor porque consideramos que toda la gente que se encuentra hoy reconocida, a los cuales quiero felicitar, todos y toda la gente de Chipiona en general que de alguna manera tienen establecimientos hoteleros, los establecimientos definitivos de todo lo que es en relación con el turismo, todos hacen en cierta forma de embajadores para que en nuestra tierra cada vez tengamos más gente. Y eso es muy positivo. Desgraciadamente, como sabemos hoy, atravesamos una crisis muy grande y entonces el motor principal que mueve la economía de nuestra localidad, como bien sabemos, es el turismo y tenemos que esforzarnos todos en la medida de nuestras posibilidades para ello. Quiero dar las gracias a mucha gente que ha participado para que lo de hoy sea una realidad, este evento. Quiero dar las gracias, empezando por los servicios municipales que han trabajado bastante bien. También quiero agradecer a la televisión que ha hecho, a la televisión local de Chipiona, la televisión de Chipiona ha hecho un trabajo muy bueno, ahora lo veréis. Quiero agradecer también a toda la delegación de turismo que incansablemente están trabajando día a día, minuto a minuto, por mejorar todo lo que es el turismo e intentar de alguna forma traer gente a Chipiona porque sabemos que, insisto y me reitero en ello, es la principal industria que hoy por hoy tenemos. Y por supuesto felicitar a todos los que realmente hoy reciben ese galardón, que es humilde y sencillo, pero a la vez, como anteriormente dije, ya me cariño, porque estáis siendo vosotros también, siendo un poco embajadores de Chipiona, ¿no? Mi más sincero agradecimiento a cada uno de los homenajeados, sin duda, por su magnífica trayectoria profesional, por su magnífica trayectoria de implicación con Chipiona y por tanto mi enorme gratitud a cada uno de ellos por la maravillosa faceta de dedicar parte de su vida a aportar su rato de arena para que Chipiona sea lo que hoy es. Y cómo no, gracias también a todos y a cada uno de los que estáis aquí, porque sin duda estáis dignificando este acto tan enormemente emotivo, ¿no? Es verdad que estamos celebrando el Día Internacional del Turismo y por tanto habrá actos, pues yo creo que es cierto, en Andalucía, pero difícilmente podrá haber tanto cariño y hechos desde el corazón como se hacen las cosas en Chipiona. Es fácil hacer las cosas con dinero, es fácil hacer las cosas con poder, es fácil hacer las cosas con lujo, pero lo que no es fácil es hacerlo como se hacen aquí, que es desde el corazón, desde el cariño, desde la ilusión y desde ese ámbito de protección civil, donde hemos visto que de manera altruista le ayudan a las personas que más lo necesitan, hasta cada uno de los rincones profesionales de todos aquellos homenajeados, nos hacen sentir que hoy tenemos que estar más orgullosos que nunca de nuestro pueblo, hoy tenemos que estar más orgullosos que nunca de una Chipiona que va avanzando, que va progresando. Y fijarse bien, hace cinco años, cuatro años, la delegación de turismo prácticamente no existía. Había un delegado de turismo o una delegada y había una oficina chiquitita que funcionaba como funcionan muchas oficinas, una persona escribiendo a máquina y poco más. Hoy la oficina de turismo en Chipiona está, como bien decía don Antonio Gusto, en el mejor sitio posible, en ese castillo tan privilegiado que es un orgullo para Chipiona, que en el verano tenía más de 75.000 visitas, más de 75.000 visitas, más de 75.000 personas solicitando información. Pues para todos los que han estado trabajando detrás, para esa delegación de servicios municipales, para esta delegación de turismo, pero cómo no también especialmente para estas otras personas que han colaborado para demostrar el arte que hay en Chipiona. Una vez finalizado el acto homenaje, la Plaza de Andalucía acogió la actuación de artistas locales. Pero no ha sido este el único acto conmemorativo. Además, el sábado 25 de septiembre hubo subidas gratuitas al Faro y ayer domingo una jornada de puertas abiertas en el Centro de Interpretación Cádiz y el Nuevo Mundo. También hoy lunes se han realizado visitas guiadas a las cinco salas que componen el centro y una ruta guiada en bicicleta. Y desde ayer, Costa Ballena ya cuenta con una estación de autobuses para el traslado de ciudadanos y ciudadanas entre las localidades de la costa noroeste. La urbanización Costa Ballena, ubicada en la carretera que une Rota y Chipiona, ya goza de estación de autobuses para el transporte público entre diferentes localidades. Hasta el momento solo existía una línea urbana desde Rota. Ahora, con la incorporación de las empresas Comes, Linesur y Los Amarillos, los usuarios podrán apearse directamente en este destino. La estación, que vertebrará el transporte público de toda la zona, ya ha sido integrada en el Consorcio Metropolitano de Transporte. El edificio, que fue inaugurado ayer, completa su oferta con una parada de taxis y cuenta con un espacio de recepción de viajeros, una sala de reuniones y otra multiusos para acoger actos, exposiciones y actuaciones culturales. El Partido Popular denuncia la falta de previsión y planificación del equipo de gobierno socialista al ver, según afirman, cómo se realiza la misma obra varias veces, con el consecuente coste que ello supone para las arcas municipales. Según el Partido Popular, cuando el equipo de gobierno inicia una obra se encarga de publicarlo, pero no lo hacen cuando ésta tiene que repetirse por segunda o tercera ocasión. Según el Partido Popular, esto está sucediendo en la avenida de la Diputación, cuyo acerado, en el punto en que se encuentra el parque infantil, continúan, vuelve a levantarse para acometer obras de canalización. Una situación, afirman los populares, que también ha ocurrido en la plaza de la calle Padre Lerchundi, cruce con Ramón y Cajal. El Partido Popular considera que esta falta de previsión a quien más perjudica es al ciudadano, que tiene que soportar cómo el gobierno, sin ideas, desfilfarra el dinero de todos. El Partido Popular pide al gobierno socialista que trabaje con sentido de la responsabilidad y eficacia, pensando los ciudadanos y haciendo previsiones a la hora de actuar. El sindicato CSI-CSIF ha vuelto a denunciar hoy públicamente la carencia que sufre el cuerpo de policía local de Chipiona. Según CSI-CSIF, el cuerpo de policía cuenta con 20 plazas vacantes y el equipo de gobierno no se plantea ofertarlas para que se cubran. Esta situación, según este sindicato, obliga a la realización de horas extras para cubrir las necesidades básicas de servicio. Desde la jefatura de policía local de Chipiona, con el beneplácito de los responsables municipales, según CSI-CSIF, se asignan horas de forma discriminatoria sin adoptar un sistema igualitario. Depende del grado de colaboración de los policías, continúa afirmando sindicato, y así se asignan más o menos turnos extraordinarios con un criterio subjetivo. A esto se le suma el hecho, según CSI-CSIF, de que aún no se ha abonado ninguna hora extra de la temporada estival. Por otro lado, CSIF sigue denunciando falta de uniformidad para los policías locales. Según CSIF, existe una negativa a facilitar uniformes y se descuenta salario a aquel agente que se encuentre en situación de enfermedad. Por ello, desde este sindicato vuelven a realizar una campaña para pedir uniformes en desuso a través de todos los municipios de la provincia y solicita la colaboración de los compañeros de otras plantillas para que les faciliten la ropa en desuso. Además, CSIF ha solicitado una reunión de forma inmediata del Comité de Seguridad e Higiene Laboral para proponer soluciones a estos problemas. Esta iniciativa se engloba dentro de la batería de medidas jurídicas que CSIF tiene previstas, ya que no terminaron, según afirman, en la huelga general del sector público del pasado día 8 de junio, sino que continuarán hasta sus últimas consecuencias. Y una de las fiestas más arraigadas en nuestra tierra es la fiesta de la Palmicha, que se celebra cada último domingo del mes de septiembre. Pues bien, este domingo era ayer, día 26, una fiesta que contó, como siempre, con muchísimo público y que en esta ocasión estuvo dedicada a Fermín Borges. La hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar celebró ayer, como cada último domingo del mes de septiembre, la fiesta de la Palmicha, un acto para el que la hermandad ha contado con la colaboración de las delegaciones de fiestas y cultura del Ayuntamiento de Chipiona, una fiesta dedicada a Fermín Borges Escribano. La jornada festiva comenzó ayer a las once y media con una misa de Acción de Gracias oficiada por el reverendo padre Pedro Pino Cámara. A las doce y media se inició la gran parada hípica que contó con varios jinetes, Francisco José del Moral Martín Bejarano en Doma Vaquera, Francisco Javier Martín Arroyo Florido en Fantasía Doma en Libertad, Sergio Martín Arroyo Florido en Garrocha, Ángel Muñoz Delgado en Doma Libre y Manuel Piruad en Doma en Libertad. El cierre con caballos estuvo a cargo de Fermín Borges a quien precisamente este año se ha dedicado esta fiesta. Posteriormente ya por la tarde, a partir de las seis, comenzó la tradicional carrera de cintas a caballo que contó con mucha participación. Esta hermandad anualmente tiene esta fiesta alrededor del mundo del caballo para hacer un día de Acción de Gracias por las cosechas del año. Nosotros decimos fiesta de la Palmicha porque es el fruto ese que sale de estas palmas que hay en estos pinares y siempre se lo dedicamos a una persona que ha estado muy vinculada al mundo del caballo. Yo creo que este año hemos acertado de pleno con su hijo Fermín, que es muy amigo y lo tenemos aquí en Chipiona muchas veces. Y comentando este asunto, pues dice, hombre, eso tiene que ser mi padre, que es el que ha sacado a esta familia de hombres del caballo y gente tan allegada a este mundo. Y nosotros pues encantados en tenerlo hoy aquí y dedicarle esta fiesta. Y la hermandad quiere que tengáis en casa este recuerdo, un trabajo en Taracea de los franciscanos de Granada con esta imagen de la Virgen de Regla. Muchas gracias con el corazón porque todo lo que sea el caballo y la mitad es todo lo que hay. Quiero daros las gracias a la hermandad porque creo que este día de la Palmicha es un día muy bonito de convivencia, donde toda la gente, todas las familias pues vienen aquí al final a celebrar este día de la Palmicha. Y bueno, desearos que disfrutéis un día de convivencia, que lo paséis bien. Y nada más, gracias a la hermandad, sobre todo porque hace que este día pues sea muy bonito y que podamos disfrutar pues de este espectáculo tan maravilloso que prepara para todos nosotros. Muchísimas gracias. El número de hipotecas constituidas sobre vivienda cayó en julio por tercer mes consecutivo, el 6,8% hasta quedar situado en 55.570, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. También disminuyó la cifra interanual acumulada de hipotecas constituidas sobre vivienda, lo que significa que entre enero y julio estos préstamos se redujeron el 1,5% en comparación con el mismo periodo de 2009. El importe medio de las hipotecas constituidas sobre vivienda en julio se elevó a 122.238 euros. En el acumulado de los siete primeros meses del año, el importe medio registró un descenso del 1,8. En cuanto al capital prestado para este fin, alcanzó los 6.792,76 millones de euros, el 1,3% menos que un año antes y el 3% más que en junio. Por tipos de entidad, las cajas de ahorro fueron un mes más las que concedieron el mayor número de préstamos hipotecarios durante el mes de julio, seguidas de los bancos y otras entidades financieras. Previsión del tiempo para mañana, temperatura máxima 28 grados, mínima de 16, con viento sudeste de 14 kilómetros por hora y 0% de probabilidad de lluvia. Las mareas, coeficiente medianoche 0,60, mediodía 0,55, pleamar 6,32, 6,56 y bajamar 12,35 y 12,48. Farmacia de Guardia Sánchez Castro en la avenida de Madrid 44. Exposición en color de Antonio Rueda hasta el 27 de septiembre en la sala de exposiciones del Bar El Chusco. Pasamos al deporte. Hoy Juan Carlos Sáenz nos habla de fútbol. Sigue la buena racha del Chipiona Club de Fútbol y la competición de regional preferente. En esta ocasión, victoria en Sanlúcar de Barrameda, 1-2 frente al Rayo Sanluqueño. Paco Martel nos da los detalles de esa victoria. El Chipiona de Paco Peña consiguió ganar por la mínima al Rayo 1-2 en un partido en el que Chipiona llevó siempre la iniciativa, pero le faltó llegada y pegada en la primera parte. Se mostraron sobrios prácticos, aprovechando las escasas ocasiones de gol que dispusieron. El Rayo salió, jugó, muy asentado y no dejando pensar a los chipioneros con presi en toda la cancha. Jeffy, en la única ocasión, en la primera parte que tuvo, la insufó, fue en el minuto 35, recibe un balón en un rechace de la defensa, Chipionera, Chuta y Bata Pescola. Y consigue el 1-0. La segunda parte, los de Paco Peña, en cuatro minutos, le dieron la vuelta al marcador. David Lorenzo, en el 74, y Víctor, en el 78. Este fue, precisamente, el segundo tanto, el que le dio la victoria al Chipiona, y fue, digamos, vamos, impresionante. Viniendo desde atrás, pegó, vamos, un testarazo con la cabeza, impresionante. Y, ya le digo, Víctor, precisamente, consiguió el 1-2, que fue el definitivo y el de la victoria. Y decir que Víctor fue el mejor jugador sobre el terreno del juego. A continuación, también, les hablamos de los juveniles del Chipiona, que golearon 6-1 a su rival. Paco Martel nos da cuenta de lo que fue este importante triunfo de los juveniles del Chipiona Club de Fútbol. Chipiona dominó en todas las facetas del partido y se llevó una importante victoria con una goleada en la que no pudo hacer nada el Trebujena. El gol del honor lo consiguió Barragán. Esta victoria aún participiona a los puestos alto de la tabla. Bueno, esa parte, nada más. Hasta aquí las noticias de este lunes. Nosotros volvemos mañana martes, como siempre, a las 10 con toda la información local. Hasta entonces, buenas noches, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!